Hola chicos, bienvenidos a mi canal este es un motor 400 que se armó ahora para el nova rojo que aparece en los vídeos de nuestro canal el novita estándar como todos lo conocen por ahí el único que estándar ahora tenemos este motor con el 350 que teníamos había ocurrido 75 en años con gasolina de bombas y utilizando un carburador que ya nadie los quiere pero nosotros seguimos con ellos entonces esperamos coger un poquito mejor de 75 tenemos ahora más viajes y tenemos 400 y se le mejoraron ahora tenemos el mismo palo pero unos caballetes 1.6 ahora tenemos un poquito más de lift le pusimos bielas 6 pulgadas también el motor tiene una compresión de 10.4 para coger gasolina de bomba eso está fenomenal el carburador estamos esperando no ha llegado pero ahí vamos